la televisión en vivo desde San Lorenzo, así que lo dejamos con nuestro invitado y también con nuestras chicas. Amigos, amigos, ya regresamos. Decirles que estamos con José Miguel, ¿verdad? Director de la empresa Kiruba, nada más y nada menos que con el representante que nos va a explicar más en detalle acerca de los productos, de esos ricos productos que ya tuve la oportunidad de degustar, pero también vamos a darle las palabras de usted, agradecerle por estar acá. Muchas gracias, buenas noches a todos los que nos están sintonizando en este momento, El Salvador, Nación, sean bienvenidos a su municipio, San Lorenzo. Muchas gracias, tenemos el placer de conocer a José Miguel, él nos va a contar acerca de cómo fue, qué pasó esto de los chiles sobre todo y cuéntenos. Amiga, pregúntete, vaya, comparta con nuestros amigos, bellos instructores de El Salvador, Nación, ¿qué productos les ofrece? Porque es lo principal, ¿qué ofrece Kiruba? Pues, con respecto a todo lo que estaba mencionando, la empresa nace en el 2013 con un enfoque de poder comercializar de una manera formal, no informal, lo cual esto siempre nos fue poniendo más y más objetivos más grandes, lo cual nuestro objetivo principal era la exportación, a pesar de que no teníamos las condiciones de poderlo hacer. Tuvimos una experiencia en California y desafortunadamente, o mejor dicho, afortunadamente no pudimos vender nada y eso fue la chispa, ese fue el impulso que nosotros tuvimos como para poder orientar la venta de nuestros productos de otra manera, por lo cual nosotros nos abocamos a varias personas expertas en cuanto al desarrollo de estos productos, como chef, como ingeniero en alimentos para poder orientar y desarrollar cada uno de estos y obviamente pues nos enfocamos en lo que San Lorenzo debe ser representativo y conocido en la mayor producción de Jocote y Loroque y obviamente con la mejor calidad. ¿Qué? Me puede mencionar, aparte de que nació en el 2013 y ese fue como el motor, ¿verdad? Al principio no poder exportarlo, mencionarles al venir acá a San Lorenzo, ¿qué tipos de productos pueden encontrar? porque hay salsa, chile, creo que curtido, explíqueles para que ellos tengan también una mejor idea de qué pueden degustar. Sí, correcto. Me gustaría también considerar y tomar en cuenta que aquí tenemos a nuestro lado una representación de denominación de origen, reconocida a través de CNR, que fue un apoyo que recibimos de parte del Ministerio de Economía, eso significa que una denominación de origen, que nosotros como municipio tenemos el mejor Loroque del mundo, con las mejores características organolécticas en cuanto a su sabor, olor, textura también. En cuanto a nuestros productos, nosotros nos orientamos, como lo mencionaba anteriormente, al desarrollo de productos derivados de Jocote y Loroque, en cuanto a lo que hoy por hoy, para el 25 de agosto, nosotros queremos promocionar más y más, incentivar el uso de nuestros productos, inclusive con un nivel diferente, con una gastronomía diferente, no a lo mismo a lo cultural, a lo que estamos acostumbrados, sino a otro uso. Nosotros de Loroque tenemos en este caso una salsa de tomate de Loroque, queso especias, y un queso parmesano, su uso es para pastas, carnes, dips, huevos rancheros, base para pizza, crostini, y que su sabor prácticamente, ustedes lo pueden probar, si ustedes gustan. O sea que es como picocito. No, este no es picoso, este es salado, este, el chips. Este es para, en lo que mencionó, dips, carnes, ya ven amigos, hasta nos trajo. Es para dips, carnes, huevos rancheros, base para pizza, crostini. Este está equilibrado, tiene aproximadamente, tiene 18 ingredientes, de los cuales, lo único que tiene que hacer, una característica muy nuestra es de que no tiene preservantes, como primer, como primer plus, segundo, que solo abre y lo usa, lo aplica al plato, no necesita ninguna preparación extra para poderlo utilizar. Posteriormente tenemos siempre de los productos salados, el pesto al rojo, que es uno de nuestros best salar, este está hecho de aceite de oliva, especias, queso, parmesano, ajo y nueces. Este su uso es para pastas, carnes, dips, pescados, camarones, ensalada, y una infinidad de usos más. Creo que ese es el que más me va a gustar porque lleva ajo. Sí, sin duda alguna. Ahí está, también. ¿Y ese se puede? Si gustan, así, así como dip también, ahí sí. Ah, este con galletas. Pues, la verdad, tiene muchos usos, pero también se puede. Hay algunos chefs en unos restaurantes que no lo compran para poder usar así nomás. También se puede combinar. Usted está invitado a venir aquí a San Lorenzo y probarlo. Realmente no le podemos dar, le gusta, bueno, darle tiene mejor. Pero la verdad que está riquísimo, sobre todo por el ajo que lleva, se siente... Yo creo que quisieran ser nosotras para estar probando en este momento. Creo que es el mejor que he probado porque me encanta el ajo y con galletitas se siente súper rico. ¿Cuánto tiempo es para llevar todo esto, por decirlo así, al botecito? ¿Tiempo de preparación? Pues, la verdad, esto es un proceso. Nosotros, como empresa, tenemos el control de la parte agrícola. Nosotros producimos jocote, producimos loroco, producimos el chile. Posteriormente lo procesamos en la parte de manufactura y luego, obviamente, pues, lo comercializamos. Esto ronda prácticamente desde los cuatro o cinco meses que se tarda la planta en crecer y producir. Luego, para procesar en cuestión de horas, tenemos una cantidad considerable de pestos ya listos para poderlos vender en diferentes lugares donde actualmente ya estamos nosotros comercializando. ¿Y al día cuánto se produce? Porque me imagino que en el día se producen, ¿qué? Una cantidad de botes, 100 botes, no sé. Tenemos la capacidad de poder producir hoy por hoy, de una manera semiartesanal, 500 frascos diarios, hoy por hoy. Sin embargo, eso es algo en lo cual a nosotros nos ha servido como parámetro para poder medir nuestra capacidad. Tenemos un equipo muy, muy bueno para poder hacer lo que hace, que realmente ellos son los que le ponen la magia de todo lo que tenemos. Claro, son los salvadoreños. Definitivamente. La verdad es que es increíble porque es una gran variedad que ustedes han venido acá a implementar en nuestro bello país El Salvador y decirle pues a nuestros suscriptores que se den la oportunidad. Ya escucharon que también los exportan, así que también podrían ellos comprarlo, ¿verdad? ¿Pero amiga? Ah, dígalo, dígalo. ¿Dónde lo pueden encontrar ellos? Actualmente nosotros ya estamos comercializando en tiendas A de Super Selectos, estamos en el área de Guggermeto Importados, estamos en el aeropuerto también en el Sala 6 y en Walmart también. Y despensas de Don Juan, igual tiendas A. Porque afortunadamente, orgullosamente es un producto hecho en San Lorenzo, muchas personas asumen que creen que es de otro lugar y nos sentimos muy orgullosos por ello, de que aquí en nuestro pueblito humilde, pero realmente tiene un proceso en el cual competimos, inclusive con multinacionales en cuanto a su calidad, su sabor. Y eso lo hemos comprobado en otros países que hemos tenido la oportunidad de poder medir la percepción y la aceptación de nuestros productos. De igual manera, tenemos dos picantes de Loroco, uno que está hecho de limón, chile chiltepes, cebolla y Loroco, obviamente. Sí. Ese es un picante suave. Yo tengo la curiosidad de probarla reencabronada. ¿Cómo era usted que yo? No creo reencabronada. La verdad, solo lo vi ese día que venimos, no sé, no tengo el reportaje, solo me fijé cuando lo sacaron, pero la gente decía, está muy fuerte, la gente decía, no, le falta, y que no sé qué. Entonces, cuéntenos. Fíjese, con respecto a eso, nosotros hemos tenido la experiencia en México, sobre todo, que nos dimos experiencia de cómo poder desarrollar algo picante, porque prácticamente todo el mundo tiene esa cultura de usar algo picante para poder desarrollar sus comidas. Nosotros los picantes tenemos cinco opciones, hoy por hoy, afortunadamente. La primera, la más sencilla, la más suavecita, es esta dulcita, obviamente, de Jocote, que me imagino que ahorita la prioridad va a Loroco. Luego, el que le sigue es esta, que es Loroco, limón, chile chiltepes, cebolla, que es un término medio, que este, prácticamente, si quieren, también lo podemos probar con mucho gusto. El siguiente, el que le sigue es este de Jocote, se llama Jocote Diablo, que está hecho de pulpa de Jocote, con chile colegaico, es un término medio también. Este, este... Este lo probamos en los Jocotes, pero yo, mire, yo, yo, en la casa, en la cabeza, me gusta el chile, y ese me encanta. Este lo sugerimos para carnes, arroces, pizza, frutas, que queda súper bien, la comina súper, súper bien. Sí, súper rico. Pero, como dijimos, de Loroco, nos vamos a enfocar a Loroco. Bueno, esta es nuestro best seller, es la encabronada, tiene una combinación de tres chiles, habanero, jalapeño, y cola de gallo, y obviamente Loroco. Esta, prácticamente, nos ha servido de parámetro para ver cómo es la cultura nuestra en El Salvador, en cuanto a la percepción de lo picante. Y realmente, hemos tenido la experiencia de que ha sido también nuestro best seller, sin embargo, a petición de muchas, muchas, pero muchas personas, desarrollamos otra que tiene, que tiene, que tiene... Que tiene habanero, jalapeño, cole de gallo, chiltepe, y manzanito. Lo veo algo peligroso. Está, está prácticamente potente. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo no es solamente tener una de las salsas más picantes de El Salvador, y cuando le digo así, así verbalmente, espero que también ustedes lo puedan comprobar. Esperamos a todos los que nos están viendo que puedan tener la oportunidad de poder percibir lo que nosotros estamos promoviendo en este momento. Si lo decimos, porque realmente sí, nos ha costado sumamente un tiempo considerable para poderlo desarrollar. Mencionaba, tiene cinco chiles. Esta, la sensación, no es que solo va a quemar, sino que es un picante, como algo otras, que tienen bastante popularidad. Mis respetos son muy buenas, pero nos sentimos sumamente confiados, y que nuestra salsa prácticamente supera otras salsas, no solamente en el picante, pica, no quema. Y además de eso, tiene mucho sazón, tiene mucho gusto, tiene mucho sabor. Así que, de ustedes, depende con cuál comenzamos para poder probar las salsas picantes. A ver, para cualquier, a la encabronada primero, porque voy a empezar. Si, si, si quiere, la más suave, que es la encabronada. Ok. Tengo entendido que este es un nuevo producto, ¿verdad? Es la, la, la encabronada, es la que nosotros usamos, es la que, en nuestro best-seller, es la que todo el mundo conoce, en el lugar donde nosotros lo vamos a promover. Esta, obviamente, todavía no está en el mercado, por cuestiones de, de percepción de nombre, pero ya estamos haciendo lo necesario. Agua, 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 agua. Lo necesario para, lo quiero probar así, que se muente. Vaya, ahora usted, amiga. Esa es la encabronada. La verdad que, este, mi amiga se mueve. Usted tiene razón, lo quema, se siente un picocito aquí como, un medio, rico. Un medio fuerte. La descripción. A mí, a mí se me gusta el chile. La descripción, en cuatro segundos, siente la explosión, en dos minutos tiene que pasarle, porque son chiles naturales, no son chiles sintéticos, no son chiles industriales, y no le va a quemar. Y cuando usted lo tenga en su estómago, no le va a quemar, no sentir ese ardor, por la misma razón, porque son chiles naturales, y obviamente, pues, el sabor, lo dice todo, no. Y esta, es nuestra, nuestra estrella, hoy por hoy, que queremos que va a romper esquemas, y ustedes nos dicen si es necesario que le podamos subir. Ustedes me dicen, si le podemos, si le podemos servir, si le podemos subir un poquito más el tono, o está bien así. Ay, amigos, tengo miedo, tengo miedo. Vamos a ver, vamos a ver. Para los que les gusta el chile, miren, vengan a hacer eso, comprueben si realmente pica. Ya, nuestra amiga Fátima ya se le ven rojos los ojos. La verdad que, ay no, hace caliente, siento las orejas. Están muy buenos los chiles, la verdad que, se siente lo natural, lo picotito. La verdad, miren José Miguel, es que, a mí, uy, eso, hay de las galletas. A mí me gusta muchísimo el chile, así que yo me voy a guardar unos cuantos potos, está bien. No se preocupe, hay las cantidades que quieran. Agradecerle, José Miguel, por el tiempo, por explicarnos también, de qué va cada uno de estos productos, y sobre todo darles a conocer a las personas que nos están viendo, que ya saben dónde lo pueden encontrar. Y también, no sé si existe una página acerca de la empresa para que puedan preguntar. Nosotros tenemos nuestro Facebook como nuestro nombre de la marca, La Quiruba, igual nuestra página web, estamos por mejorar nuestra imagen, hacer un refresh de la imagen por el tipo de producto, el tipo de segmento, el tipo de mercado, que tiene que estar adecuado a eso. Y aprovechando el espacio, quiero también hacer mención de que San Lorenzo, por lo que acababan de mencionar ustedes con la señorita alcaldesa, es de que San Lorenzo es un municipio tranquilo, un municipio que les espera con los brazos abiertos, donde no va a tener ninguna complicación que le vaya a pasar algo. Además de eso, somos como una mesopotamia, tenemos tres ríos y muchas opciones turísticas, inclusive, y si se quiere quedar aquí en San Lorenzo, nosotros tenemos las opciones con precios y pozos sumamente ajustables al presupuesto, para que se pueda venir a quedar el día que quiera, con muchas opciones turísticas que dentro de poco tiempo ustedes las van a conocer también. Muchas gracias por el espacio, muy amables, y sean bienvenidos a San Lorenzo. Yo tengo una última pregunta, y es de la reencarronada, y a los cuantos minutos se quitan o picosos, porque le juro que me duele todo. Me está picando demasiado. Bueno, queridos amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con otro invitado. Adiós. Adiós.